Rufino José Cuervo estableció en su testamento que legaría a su herencia los rendimientos anuales de 15 acciones a los tipógrafos bogotanos reconocidamente honrados, pobres y padres cabeza de familia. Te invitamos a descubrir cómo merecer la herencia de uno de los expertos en los estudios de la lengua española de mayor renombre internacional. Llega Hay Cultura Unisabana, un espacio a la medida de tus preguntas y de tu interés por temas culturales imperecederos con un enfoque actual. Hay Cultura es literatura, cine, arte, música, la cultura al alcance de todos. Hay Cultura Unisabana es apertura, comunidad y encuentro con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Hay Cultura es un espacio de discusión en torno a temas culturales, coyunturales en el pensamiento de hoy, en los que tú podrás intervenir y pensar con nosotros. Hay Cultura Unisabana es profundizar en los grandes temas que inquietan a las personas, el origen, la trascendencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el camino. Hay Cultura Unisabana es profundidad filosófica para la vida cotidiana. Hay Cultura Unisabana es un puente que nos pone en contacto con lo más elevado del espíritu humano, con lo que nos es común a toda la humanidad. En esta edición, ¿Cómo merecer la herencia de Rufino José Cuervo? Viernes 15 de octubre, 3 de la tarde, Auditorio K1. Informes e inscripciones, Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Hay Cultura Unisabana. Súmate a la conversación. Pensemos juntos la cultura. Súmate. 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 Gracias.